Saludos, este es el Squarepants Building aquí en Sucho, vean atrás de mí, este bonito edificio forma pantalón. Representa la entrada a la ciudad, es como el East Gate Entrance, aquí en Sucho entonces, está bastante, bastante particular. Y son 300 metros de altura, allá abajo hay zonas de malls, hay como tiendas de Gucci, Zara, Starbucks, McDonald's, etc. Justo aquí enfrente tenemos, a ver ahí les muestro, tenemos el lago este que es el Chinchi Lake, la traducción está un poco chistosa porque es el lago Golden Chicken Lake. Chinchi es como oro, pollo y lago, entonces ustedes hagan su traducción. Y más para allá abajo está el Dushu Lake. Y estaba leyendo que aquí en la ciudad, de hecho hicieron excavaciones arqueológicas, ahí debajo del lago del Dushu, ahí atrás de mí, de nosotros. Y dicen que encontraron vestigios de actividad y de vida de hace 5,000 años, justo en esa zona. Porque el lago no está tan profundo, es como de, creo que 6, 7 metros de profundidad, como promedio. Ahí, el lago de allá, no este Chinchi, pero detrás de ese que es el Dushu. Y bueno, pues nada, aquí explorando la ciudad, oigan pues ya, salí de la cuarentena en otras noticias. Por aquí va a estar aquí en 14 días, pero en el hotel de cuarentena porque venía en Shanghai como tenía la estrellita de viaje. O sea, la estrellita dice que has venido de una ciudad con niveles medios o altos de riesgo de COVID. Entonces, como sigamos en Shanghai por algún tiempo en el confinamiento, pues en mi código en el celular aparece esa estrellita. Entonces, hasta que se te fuera de Shanghai por más de 14 días, esa estrellita seguirá vigente. Y bueno, ya me quedan menos días para que se borra la estrellita y ya pueda ser como que, digamos, vida exactamente normal. Bueno, ya está todo, pues mucho más tranquilo aquí en Sucho. Y entonces en el hotel, a los 6 días me dijeron, oye, pues ya hay cambios de políticas. Ya es a high, no es high risk, es medio. Entonces, pues ya puede salir. Entonces yo así de, wow, nice. Y ya, por eso me fui a donde estoy aquí, en los otros departamentos. De Sucho. Bueno, pues nada. La ciudad se ve bastante desarrollada. Sobre todo porque estaba leyendo que en esta zona, donde estoy ahorita precisamente, se llama SIP. Singapore Sucho Industrial Park. Entonces, pues, eso hace años, creo que desde los noventas, se supone que el gobierno de Singapur quiso hacer como un tipo FTS, Free Trade Zone. Algo así como lo que hay en Shanghai, ahí en la zona de Puro, del Bund, para impulsar el desarrollo. Entonces, China abrió sus puertas para el desarrollo y Singapur vino aquí a hacer, pues, bastantes inversiones. Y ellos al venir y establecerse, al poner compañías de tecnología, etc., pues, supone que China también se beneficiaba porque, pues, ellos iban a aprender un poco de ellos al respecto. Y, pues, Singapur, pues, de inicio estaría bien para seguir desarrollando eso fuera y otros lugares que estuvieran un poco más baratos. Después hubo conflictos, al parecer. Este... Bueno, fue como años de que no había tanto impulso porque aquí, en Sucho, abrieron su propio como parque. Entonces, era ya como que la competencia. Y, bueno, ya total que después de años, pues, ya establecieron otra vez como que las relaciones se reconciliaron, digamos. De todas maneras, se mantiene como una zona de inversión. Y hay varias escuelas. Bueno, es como que mucha educación en toda esta zona del SIP. Hay escuelas internacionales, francesas, alemanas. Vi como un German Town, como un pequeño pueblo alemán, por esta zona, por aquí. Está la universidad. De hecho, yo trabajo acá en esta zona, en las universidades. Está la universidad de Singapur. Está Renmin University. Está Xiaodong, San Xiaodong University. Pues, hay varias. Otra cosa que me acordé. Bueno, ahí, como pueden leer, dice Crown Apartments. Allá atrasito, en esa parte ya está el Hotel Crown Plaza. Y, bueno, estuve viendo por ahí, no sé qué tan cierto sea. Ahora vamos a cruzar. No sé qué tan cierto sea, pero, al parecer, en unas zonas de esta parte de SIP, el metro cuadrado está en cerca de los 5 mil dólares. Así que, pues, nada barato. Y, otra vez, está un poco dividido. Siempre hay como que la parte vieja y la parte nueva de las ciudades, ¿no? Y esta parte es como la que hicieron más de inversión. Y, digo, no me sorprende tanto porque a veces lugares, o sea, ciudades que no se conocen tanto, fuera de Shanghai, o de Beijing, o Guangzhou, San Chen. Otras, como esta, de Xucho, pues, están bastante desarrolladas. De hecho, hace, ¿qué fue? No hace mucho, cuando estaba en Hangzhou. Estuve ahí un mes, ¿no? Hace unos meses. Y, pues, está viendo que es la sexta ciudad, con más billonarios, al parecer. Por ahí voy a rectificar el dato. La ciudad ocupada, digo, supongo porque es sábado, aunque no sé, es la primera vez que vengo por estos rumbos. Bueno, ahí estamos del otro lado del Dunfang Chumann, del Eastgate Entrance. Bueno, pues, ya entramos al mall. Todo normal, un mall normal, al parecer. Ahí tenemos una tienda de Apple. Ahí está Starbucks de este lado. Mall de seis pisos, cinema, hasta el número seis. Men's Fashion, Ladies Fashion, ok. Digo, pues, bastante normal, ¿no? Como cualquier mall del mundo. Supermercado, solamente hay como fast food, creo. Y es el metro. Así que, eso es lo que quiero comprar, porque, pues, ya se están terminando las cosas del refri. Ahí, digo, tengo aquí en Sucho, en los nuevos departamentos, donde estoy tres, tres días, cuatro días, por ahí. Así que, ando explorando las zonas y ver en dónde voy a comprar mis cosas. Bueno, de hecho, hace rato que vine en autobús, vi que pasamos un Sam's Club, como un tipo Walmart enorme. Lo bueno de estas zonas es que el transporte, así, logísticamente, está bastante bien. Vean, ahí están checando que cuando entras tienes que mostrar el código verde, pero sin la estrellita de otras ciudades que fueron o que hayan sido afectadas recientemente. Que bueno, pues, nada, está bonita la ciudad. Primeras impresiones. Sobre todo esta zona del S.I.P., que es la de Singapur en Sucho, que les digo, está como muy desarrollada. Después vamos a ir a buscar, porque Sucho, de hecho, es importante y catalogada como el tipo Venecia de China, porque tiene muchos canales, este, falsitas, donde la gente va y viaja por las zonas, pues, ya como que más antiguas. Entonces, vine a esa parte de Sucho hace como dos años, yo creo, así que hay que volver a revisitarla. Después me doy una vuelta por estos canales, se ve que están bastante bonitos, y por ahí he visto balsitas que van por estos canales de la Venecia China. Pero bueno, nos vemos a la próxima, que estén bien, saludos con el calor de Sucho.